Bendito hermanitos a todos, tengan la hundad de sentarse hermanos, gloria a Jesús Esta mañana antes de meditar en la palabra del Señor Solamente quiero saludar a todos en primer lugar los siervos que han venido De diferentes lugares, los que han venido de muy lejos Y para estar con nosotros esta mañana, estos días, es una gran bendición Agradecer a la iglesia también aquí en Mazaterango La hospitalidad, la acogida que siempre nos dan Y a cada uno de ustedes, gracias a Dios por el futuro llegar hasta este lugar Cada uno, no sé exactamente, todos los que vinieron y los que no han llegado O los que de hecho no vinieron, pero todos sean muy bienvenidos queridos hermanos Quiero, quisiera darles un abrazo a todos, a veces ya se hace difícil Pero de todas maneras es una alegría, una bendición estar juntos Quiero decirles que estamos viviendo en esta época, tiempos realmente difíciles Estamos viviendo tiempos especiales En los cuales el siervo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios Debe de ser alguien realmente que logre de alguna manera arrancar de Dios Todo aquel bagaje que le ha de servir para la realización de la obra Porque de la manera, de otra manera nosotros no podríamos o no podremos Dar esa bendición que el mundo necesita Y aunque se realiza esta actividad cada año Sin embargo, es una actividad en la cual no solamente fraternizamos entre nosotros Sino que también podemos como evaluar nuestra marcha El año que ha quedado atrás Que es lo que hemos capitalizado, que es lo que hemos logrado Por otro lado, cuáles son las instrucciones del Señor para nuestra vida Creo que debemos de apreciar de una manera muy grande esta oportunidad Tanto para, como digo, por lo que trae esa fraternidad También por el poder conocer la voluntad del Señor para nuestra vida Así que esta mañana, aunque hemos iniciado prácticamente la noche de ayer Sin embargo, esta mañana queremos continuar Y quisiera adelantarles para decirles que vamos a tratar algunos temas Que consideramos muy importantes para la vida del ministerio La vida del ministerio Y también queremos en algún momento y prácticamente al final probablemente El día de mañana Tal vez también tener la libertad de que si hay alguna inquietud Por parte de alguno de los siervos de Dios Pueda expresarla Y pueda, si se quiere públicamente o si se quiere privadamente Algún punto que le está molestando, algún punto doctrinal o alguna situación Abordarla con toda libertad Porque lo que queremos es ser servidores del Señor En una manera que llevemos genuinamente bendición Al mundo que lo necesita Entonces si podemos Podemos reparar algunos aspectos de la vida del ministerio Maravilloso Porque funcionaremos mejor para la gloria del Señor Así que eso también Si hay alguna inquietud Entonces al final Ustedes podrán también expresar Porque si hay alguna doctrina rara que los está molestando O hay alguna situación difícil Entonces también poderla platicar Todos los que estamos aquí Estamos atravesando O hemos atravesado los mismos problemas No se crean que su problema es especial, único O que nadie está pasando lo que yo estoy pasando De ninguna manera Todos como siervos de Dios Estamos en el mismo terreno En el mismísimo terreno Y si ustedes no han pasado una La van a pasar Esos tenganlo seguro Y si ya la pasaron Pues otro también No la ha pasado Le va a ayudar Lo que nosotros podamos decir Va a ayudar también para poder Avanzar En la vida ministerial Así que esta Esta Mañana vamos a A tocar uno de los primeros aspectos Unos primeros detalles Que Que confiamos Que Que el Señor nos va a ayudar Para Para hablar A cada uno de nuestros corazones Así que vamos a ponernos de pie Para leer la palabra del Señor Y antes de leer la escritura Quisiéramos Hacer una oración A nuestro Padre Celestial Para que Nuestro corazón se prepare Para lo que Él tiene que decirnos Y podamos oír su voz Gloria Sea al Señor para siempre Gloria a Jesús Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Porque podemos adorarte Esta mañana Señor Podemos cantar a Ti Podemos expresar Nuestra gratitud Delante de Ti Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Rogamos Padre bueno Que hables a nuestros corazones Precioso Espíritu Santo Guíanos Señor queremos hacer Tu obra Queremos ser siervos útiles En Tus manos Y eres Tú El que tiene la dirección Eres Tú Señor El que tiene El poder En Tus manos Encomendamos Nuestras vidas Nuestros corazones Para la gloria De Tu nombre En Cristo Jesús Nuestro gran Salvador Por quien te damos Por quien te damos Aleluya Gloria al Señor Para siempre Vamos a leer La palabra del Señor Esta mañana Y quisiera leer O quisiéramos leer Más bien En el libro de Josué Vamos a leer El libro de Josué El libro de Josué El capítulo que vamos a leer Es el capítulo Del libro de Josué El capítulo número El número El número 8 Y también del libro De los jueces Vamos a leer La parte final Del libro de los jueces Vamos a leer Primero El capítulo número 8 Del libro De Josué Tenga la bondad De sentarse hermanitos Dice la palabra De Dios De la manera Siguiente Capítulo número 7 Del libro De Josué Capítulo 7 Versículo Que leemos Es el versículo Número 6 Que dice Entonces Josué Rompió Sus vestidos Y se postró En tierra Sobre su rostro Delante del arca De Jehová Hasta caer La tarde Y él Y los ancianos De Israel Echaron Polvo Sobre sus cabezas Amén El capítulo Que leemos Del libro De los jueces Es el capítulo Número 20 Dice la escritura En el versículo Número Vamos a leer Versículo Número 26 Entonces subieron Todos los hijos De Israel Y todo el pueblo Y vinieron a la casa De Dios Y lloraron Y se sentaron Allí En presencia De Jehová Y ayunaron Aquel día Hasta la noche Y ofrecieron Holocaustos Y ofrenda De paz Delante De Jehová Quisiera leer Finalmente O vamos a leer Finalmente El capítulo Nueve Del libro De los hechos De los apóstoles Capítulo Nueve Del libro De los hechos De los apóstoles Y dice En la escritura Versículo Número Tres Más Yendo Por el camino Aconteció Que al llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz Del cielo Y cayendo En tierra Oyó Una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Amén Gloria a Dios Digan Gloria a Dios Hermanos Ustedes le dicen A toda la gente Que diga Gloria a Dios En sus predicaciones Me imagino Y ahora Ustedes no dicen Nada Digan Gloria a Dios Hermanos Aleluya Esta mañana Queridos hermanos Hemos leído Estas porciones De la Biblia Que sin duda Alguna Podríamos haber leído Algunas otras Que tienen una relación Similar a la que Estas tres porciones Que hemos leído De la escritura Tienen Y que nos habla Principalmente Sobre La manera Por la cual O a través De la cual Nosotros Podremos Percibir Podremos Percibir La voz De Dios Diría yo Que el Percibir La voz De Dios Para el Ministro De Dios Es El elemento Vital La Biblia La Biblia Dice El apóstol San Pablo En el capítulo Cuatro De los Corintios Dice Ténganos Los hombres Como dice Por administradores De los misterios De Dios Si los hombres Nos han de tener A nosotros Como Ministradores De los misterios De Dios No puede uno Pretender Ministrar Dar A conocer Los misterios De Dios Si uno mismo No conoce La voluntad De Dios Uno debe Obligatoriamente De conocer La voluntad De Dios Para poder Trazar a otros El camino Que conduce A la eternidad Ustedes Han oído Y leído Sin duda Alguna Cuando el mismo Señor Habló Diciendo Que algunos De los Eruditos De aquella época Cuando Cristo Vino a la tierra Eran ciegos Guiando A ciegos Es decir Que A los cuales Cristo se refería No conocían No podían Percibir La voz De Dios Es ahí Donde nosotros Entendemos Que Para poder Guiar A otros Se necesita Conocer La voz De Dios La voluntad De Dios Para poder Guiarles En camino Seguro Hasta que Las ovejas Arriben A los pastos Que Dios Ha preparado Pero si El ministro Mismo No conoce La manera Por la cual Escuchar La voz De Dios Como percibir La voz De Dios Hermanos Ahí estaremos Nosotros Quizás De la misma Manera que El pueblo De Israel Vagando Sin una Ruta Definida Sin conocer Exactamente Lo que Es la voluntad De Dios De Dios Hasta el día Que tengamos Que perecer Porque no Pudimos Dar una Dirección Sabia A los que Dios nos Había dado Para apacentar El ser Ministro Del Señor Tiene la gran Responsabilidad De guiar A los demás El ser Siervo De Dios Significa Que Dios Va a añadir Ovejas 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 A cada Siervo Para que El siervo Las conduzca Es posible Que Algunos De nosotros Tengamos Menos Ovejas O el rebaño Nuestro Por el momento Sea un rebaño Quizás Más pequeño Que algún Otro rebaño Pero Dios Dará A cada Uno De acuerdo A su Capacidad Y Dios Dará A cada Uno Para que Pueda Conducir Las ovejas Hasta Llevarlas Como dije A los lugares Seguros Al refugio A la gloria Que Él Ha prometido Pero Como podremos Nosotros Si nosotros Mismos Ignoramos La voluntad Del Señor Si nosotros Mismos Ignoramos La voz De Dios Recordarán Ustedes Queridos Hermanos Como Y aunque Sea un ejemplo Muy Muy conocido Como los Hijos De Elí Nunca Percibieron La voz Del Señor La Biblia Dice que No conocían A Jehová Sin embargo Ellos Habrían De heredar El sacerdocio Y ya Se imaginan Ustedes Que alguien Herede El ministerio O el sacerdocio De esa manera Sin conocer La voz Del Señor Sin saber Cuando Dios Habla Sin saber Cuando Dios Conduce Dice 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 O Dice No Nosotros Vamos a decir Sí Cuando él Dice No Y vamos a decir No Cuando él Dice Sí Como cuando Saúl Dice 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 La Biblia Que corría La miel Por el campo Y prohibió A todos Que probaran La miel Es decir Que estaba Dando órdenes Contrarias Porque parecía Él haberse Alejado De aquella Hermano Diría Yo conexión O de aquella Manera De aquella Posición En donde podía Percibir La voz De Dios Les hago Una pregunta Si la contestan Se las hago Van a contestar Sí o no Han oído La voz Del Señor Últimamente Estoy amén ¿Por qué no dicen Así como Amén Si no Que amén Se oye ¿Por qué no son Tan directos? ¿Saben por qué es? Ya les voy a decir ¿Por qué es? Porque no la han oído Mano Porque cuando uno Ha oído La voz del Señor Entra saltando Al templo Cuando uno Ha oído La voz del Señor Hermano Uno tiene La vida De Dios Para comunicarla Cuando uno No ha oído Nada Ni ve nada Ni sabe nada Anda medio atontado Y dice ¿Para dónde hermano? Para darle Para allá Para acá Sí, ahora Usando el G12 Ahora el G14 Ahora el G16 Ahora el G20 Y no sabe Ni qué hacer Porque él no sabe ¿Cuál es la voluntad De Dios? Lo que viene Hermano El hombre Es agarrando Lo que caiga En su derredor Porque no sabe Y es ahí Donde amerita O necesita El hombre Principalmente Necesita El hombre De Dios Haber percibido La voz De Dios Por eso Por eso Esta escritura Que hemos leído De alguna manera Nos orienta Para que nosotros Podamos percibir ¿Cuál es? ¿Cuál es? La posición El nivel En el cual Dios Hablará nuestra vida ¿Cómo podemos hacer oír Su voz? ¿Cómo podemos percibir Su voz? Si algo es Importantísimo Y lo voy a decir Para la vida personal Del ministro Es haber Oído y conocido La voz de Dios Si algo es Necesario Para su labor Que ha de desarrollar Es haber Oído y conocido La voz de Dios Nosotros hemos sido Tan pero tan Hermano Que diría yo Tan Insensibles Que hemos sabido Y aprendido A caminar Yo diría De esta manera Con una brújula Hemos aprendido A caminar Para donde va La aguja O para donde Va Vicente Hemos aprendido A caminar De acuerdo A lo que otros Dicen Hablan O piensan Pero no De acuerdo A la voluntad De Dios Y se necesita Para cada mañana Conocer la voz De Dios Porque cada mañana Es una vida 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 Porque al llegar La noche Se acaba ese día Y se acaba todo Pero a la mañana Siguiente Empieza una vida Nueva Y en esa vida Se requirió Y se necesitó Que hubiera Una voz De Dios Guiándonos ¿Cuántos de ustedes O cuántos de nosotros Nos hemos levantado Cada mañana Sin tener la menor idea De lo que es La voluntad De Dios Uno de los libros De motivación Y de Si de motivación Que Que se ha publicado Hace algunos años En uno de sus Hábitos Menciona Que hay que levantarse Cada mañana Con un objetivo En la mente Que hay que levantarse Cada mañana Con un objetivo En la mente Pero cuántos De nosotros A veces Hermanos Nos cuesta Ser Precisos En establecer Objetivos Para cada día No digamos Para una semana Para un mes Para un año Para toda la vida En el ministerio Nos cuesta ¿Por qué? Porque nosotros No podemos De nosotros mismos Ponernos objetivos A alcanzar Porque al fin y al cabo Nosotros no somos Los que dirigimos La empresa divina Si no es Dios El que dirige Su empresa Entonces nosotros Debemos de Conocer El objetivo Diario El objetivo Semanal El objetivo Mensual El objetivo Del año Y el objetivo De la vida Del ministerio Pero que tiene Que venir La revelación De Dios A nuestra vida Para ello ¿Cuántos de ustedes Sienten que este año Pasaron tonteando Todo el año? Voy a volverlo a preguntar ¿Cuántos de ustedes Estuvieron de vacaciones Todo este año? ¿O quieren que les diga Yo quienes Estuvieron de vacaciones? Es que se les nota hermano Vienen bien requemados De la playa Hombre Se les nota Que no tienen Cara de león Si no se les está Volviendo cara de gato O cara de gata Eso sería lo peor Que pudiera ocurrirle Que ya no rujan Sino que hagan Miau Pero ¿Cuántos de nosotros Este año Vivimos cada día? Hermanos Cuando uno Recapitula Y cuando uno Piensa en el pasado Desde el día de ayer Y antier Y los días más cercanos Uno se da cuenta Que este año Fue un año O de victoria Y un año Extraordinario O fue un año En el cual Hubo días Y hubo semanas Y hubo meses Y se completó El año En donde nosotros Probablemente Divagamos E ignoramos La voluntad De Dios Y ya se imaginan Ustedes A Moisés Se imaginan A José Se imaginan A Josué Se imaginan A los jueces Se imaginan A los profetas Sin conocer La voluntad De Dios Un desastre Completo Y eso es lo que El diablo Quiere hermanos Que nosotros Estemos Atontados Todos los días Que estemos Pensando En cualquier Bagatela Para desviarnos Hermanos O desviar Nuestra atención De la verdad Que nos debe mover A escuchar La voz de Dios Ahora Como es que Se puede escuchar La voz de Dios Y ese es El pensamiento De esta mañana Como nosotros Vamos a A percibirla Como nosotros Lo vital Que representa O significa El hermanos Escuchar La voluntad De Dios O conocer La voz De Dios Como lo vamos A lograr Antes de De tocar Un detalle Más Quiero decirles Que cuando Cuando nosotros Pensamos En este Asunto De escuchar La voz De Dios Nosotros Tenemos Definitivamente Que Que llegar A esa Posición Porque si Nosotros No percibimos Esa voz Nosotros No tenemos Autoridad No tenemos Nada Hubo Hubo Mujeres Y hombres Que aunque No tuvieran Nada Cuando la voz De Dios Vino a ellos Se engrandecieron Y sujetaron Todo Lo que Estaba En su Derredor Porque Dios Les había Hablado Quizás Recordarán A ustedes A A Pablo En el Naufragio Cuando todos No hayaban Que hacer Y Pablo Dijo Esta noche Ha estado Conmigo El ángel Del señor Y le había Hablado Y le había Hablado Y cuando le habló Pablo Tenía la mano El barco La gente Las almas Y la salvación De ellos Pero cuando No le había Hablado Pablo Era igual Que todos Los demás Sufriendo Las inclemencias Del tiempo Sufriendo Las situaciones Movimientos Y todo Era igual Hasta el momento Que Dios Le habló Todo cambió Si Dios No le habla A usted Usted No es Siervo De Dios Solamente Si porque Si Dios No le habla Entonces De donde Va a sacar Conocimiento Sabiduría Dirección Y Pablo Pudo Dirigir La embarcación Y salvar Las vidas De aquellos Hombres Que iban En la embarcación Porque Dios Le había Hablado Lo mismo Fue Con José Lo mismo Fue Con Moisés Lo mismo Fue Con los Que sucedieron A Moisés José Y lo mismo Y lo mismo Fue Con los Profetas Y los Jueces Que Dios Les hablaba Y por eso Podían conducirla Hoy día Nosotros Hemos hecho De esto Una profesión Hoy día Nosotros Hemos hecho De esto Como algo Que se puede Sobrellevar Sin necesidad De que Dios Nos hable A tal grado Que hermanos Nos hallamos En condiciones Donde verdaderamente Nosotros estamos Quebrados Está quebrada La congregación Está el mundo Hermanos Sin una luz Porque nosotros Ya hemos dejado De percibir La voz de Dios Cuando fue Que Elí Ya no sirvió Para nada Cuando Dios Le dejó De hablar Cuando fue Que aquel Profeta viejo Hermano Ya no sirvió Y se hizo viejo Cuando Dios Le dejó De hablar Cuando fue Cuando ya Se hizo inútil Hermano Un ministro Un hombre de Dios Cuando Dios Ya no habló Con él Nosotros Por eso Es que vagamos En la vida Y en el ministerio Porque nosotros Estamos esperando Que alguien Nos hable Que alguien Nos diga algo Pero no Dios Lo que hemos leído Esta mañana Nos habla En relación A A los momentos Cuando el pueblo De Israel Estaba invadiendo O tomando La tierra Que Dios Les había prometido Y la Biblia Dice que De una manera Extraña Lo que parecía Ser El fácil Y fiel Cumplimiento Fácil Y fiel Cumplimiento De la voluntad De Dios En un momento Se vino abajo Lo voy a repetir Estaban Poseyendo La tierra Que Dios Les había dado Y en un momento De una manera Hermano Inesperada Se viene abajo El fácil Cumplimiento De la promesa De Dios Todo Se viene Al suelo Y ahora Israel No estaba Poseyendo Sino Sino que se vino Todo al suelo No les ha pasado A ustedes Este año Así hermanos Que esperábamos Tener No sé Cuantos grupos Cuantas Iglesias Cuantos ministros Nuevos Cuantas Almas nuevas Cuanto aquí Cuanto allá Y todo Era un sueño Que parecía Ser fácil Y de repente Todo en el suelo La Biblia Dice Que Josué Estaba Yendo Hacia La posesión De la tierra De una manera Hermano Segura Y de pronto Todo en el suelo Ustedes Saben Las razones Por las cuales Se le vino Al suelo Todo ¿Quién recuerda La razón Por la cual Se le vino Al suelo No van A decir Nada O no leen La Biblia Fue el pecado De Acán Pero hoy No vamos A buscar Acán En medio Nuestro Lo vamos A dejar Que esté Ahí Solo Quieto Pero el señor Le va a dar Una buena Trompada Este día Pero mientras Acán Estate ahí Tranquilo No te vamos A molestar Ahorita Ahora No es El punto Ahora Acán O pecado O lo que sea No es el punto El punto Es ahora Como Josué Recupera La dirección Como Josué Recupera Hermanos Oír La voz De Dios Porque Hermanos Obstáculos Van a haber Miles Se le puede Trabar un papel En el oído Ya no va A oír Nada O se le puede Se le puede Hermanos Si no se le traba Un papel En el oído Se le va a trabar Una avispa Una araña Saber que se le va A meter En la noche Oh Un Acán Le pudo haber Aparecido Que le haga Neutralizar La voz De Dios Pero cualquiera Que fuere La razón Aquí hay algo Extraordinario Josué Recupera Bendita sea La misericordia Del Señor Josué Recupera Oír La voz De su Señor Y eso Es lo importante Que nosotros Recuperemos Oír La voz Del Señor La dirección Que es tan vital Para la vida Y desarrollo Del ministerio Josué Dice la Biblia Si que No se cuantos Se recuerdan De esa Del versículo Que leímos Dice la Biblia Que Se postró Se rasgó La ropa Y se postró Delante Del Señor Ahora si uno De hermanos De la misma manera La porción De los jueces Había Israel También Perdido Las batallas Israel Había perdido A lo menos Dos batallas Continuas Es decir Que lo que Parecía fácil Ahora se había Tornado difícil E imposible De lograr Para cuantos De nosotros Este año Ha sido difícil Hermanos No van a levantar La mano Pues Vinieron rebeldes Les estoy preguntando Para cuantos Fue difícil Este año Vaya Dos Dos manos Tres Cuatro Cinco De ahí Los demás Les fue bien O son Guías de ciegos Ciegos Guías de ciegos Es decir Porque Porque uno puede decir Yo voy bien A mi me va Ah hermano Este año Ha sido glorioso Hermanos A medida que se acerca El día de nuestra liberación Pareciera que se pone Peor la cosa Hermanos Si no es una cosa Es otra Si no es el estómago Que ya no veo bien Si no es el Que ya no veo bien Que ya me duele La rabadía Si no es eso Que me doblé el tobillo Y estoy hablando Figuradamente Porque no quiero Mencionar A las diablas No quiero mencionar Las pasiones Y no quiero mencionar No lo voy a mencionar Hermano Todo lo que es La vida material Y todos los intentos Del enemigo De neutralizar La vida del siervo De Dios Pero sobre todas Las cosas Que el Señor Reprenda Al diablo No importa Cual sea Si fue Acán O fue lo que sea Pero de todas maneras Lo importante es Recuperar La capacidad Como Josué Se tira Al suelo En el caso De los jueces Habían perdido Consecutivamente Dos batallas Y entonces Y entonces Vienen Y van A la casa De Dios Y se postran Y se Hermanos Se tiran ahí Y se pasan El día ahí Clamando Sentados Ayunando Ayunando Llorando Para recuperar El cumplimiento De la voluntad De Dios Y poder Percibir La voz De Dios Para que hubiera Liberación Hubiera Salvación Aquí encontramos Nosotros En los dos hechos Y podría ser Si quieren ustedes Moisés Durante su exilio Que lo mandan También a la misma Posición O va A la misma Posición A que posición Mandaron A Moisés Para oír La voz De Dios Si Claro Este era el fin Pero a donde Lo mandaron A donde Lo mandaron Les voy a decir Es verdad Al desierto Pero a donde Lo mandaron A la Humillación Ahí lo mandaron Ustedes Hermanos Yo no dudo Que sean humildes No dudo Que sean humildes Pero uno Sin darse cuenta Empieza Como a A echar Vástagos De orgullo Si solo a veces Hay hermanitos Que miran De una manera Ya que uno Dice Este ya Se le metió El diablo Mano Solo empiezan A verlos Como caminan Como saludan Dicen Este es Endemoniado Ya Y pareciera Que se han Se han Enorgullecido Tanto Que ya Ya pareciera Ser Intocables Ya Ya ustedes Saben lo que Dice la Biblia Que dice Que al Orgulloso Al petulante Dios Lo mira De lejos No lo ve De cerca Ni trata Con él Sino que El humilde Es al que Dios le habla Al que Se humilla Dios Vuelve A hablarle El pueblo De Israel Dos Batallas Perdidas Al hilo Consecutivas Parecía Que no Podría Salir De aquella Mala Racha Que traía Pero Ellos Se humillaron Delante Del Señor Y el Señor Deshizo A Benjamín Digan Gloria A Dios Es decir Que La clave Al igual Que en Moisés En José En Juan En los que quieran Y finalmente En la vida De Pablo Encontramos Nosotros Que Fue En ese momento De humillación Máxima Donde Dios Vuelve A hablar Yo no sé Pero Ha de ser Terrible Eso de Que Dios Ya no le Hable A uno ¿Verdad Hermanos? Que uno Pasa a Predicar Y dice Hermano Puede Predicar Yo Dije Yo Vine malo De la Garganta Hermano Y hasta Se hace Hermano Puede Usted Hoy Dirigir Predicar Si me siento Indispuesto Lo que pasa Es que Dios Ya no Le habla Eso es lo que pasa No es No es No tiene nada que dar No tiene nada que hacer Porque Él es El que maneja Su vida A Pablo Lo llevaron A Pablo Lo condujeron Hermanos Hasta El lugar Donde Dios Vuelve A hablar O donde Dios Hace oír su voz ¿En donde fue Que ubicaron A Pablo? ¿En donde? ¿En donde? ¿En donde lo pusieron? Lo pusieron solamente Con la cara En el suelo Con la cara En el suelo Ahí pusieron A Pablo Le di Pablo ¿Quieres servir Al Señor? Si Yo amo Amén Amén Vení para acá Te vamos a poner La cara En el lodo Y la pata Aquí en el cuello Para que no te levantes Estás oyendo Todavía no Estás oyendo Todavía no Estás oyendo ¿Hasta donde Dios Tendrá que quebrantar A sus siervos Para que volvamos A oír La voz de Dios? Cualquiera dice Que como Dios Usó A José Hermano Como Dios Lo saca De una cisterna Y de la muerte Y lo lleva Hasta el trono De faraón Y lo que uno Siempre se le olvida Son Los 23 años De carceliada Que se metió Hasta que lo dejaron Humildito Ahora era faraón Pero caminaba Así Faraón Paz Paz y amor Porque le habían Bajado tanto Le habían bajado Tanto los humos Que ahora estaba En una posición De poder oír La voz de Dios A Pablo Le metieron Una gran trompada Igual que algunos De ustedes Todos Por eso No oyen Nada El ruido Del galope De los caballos El ruido De las carretas Perfumadas En la tierra Nos hacen A nosotros No oír La voz del Señor Pero ahí No se oye La voz del Señor Yo me acuerdo Que fui a recoger A un pastor A un ministro Al aeropuerto Hace años Y entonces Se subió El atrás Del carro Y se subió Otra persona Que iba con él Adelante Y entonces Yo iba manejando Y dije Vamos a poner la radio Y de inmediato Un momento No ponga la radio No ponga nada Me dijo El que iba a la par Yo corté la mano Me dijo Porque el siervo de Dios No quiere distraerse En ningún momento Él tiene que estar Oyendo la voz de Dios Me dijo Ya ni hablé todo el camino Como que era chofer Hermanos Me vine del aeropuerto No dije ni una palabra Que les vaya bien Solo eso dije Y me regresé Porque el hombre de Dios Estaba conectado Y vivía conectado Y sigue conectado Para oír la voz de Dios Nosotros somos Una parranda Continua Hermanos Si estamos solos En la casa A poner a todo volumen La tele Para no sentirnos solos Que nos distraiga Un poco Si vamos en el carro Los que tienen carro Le ponen a todo volumen Para oír otras cosas Menos la voz de Dios Y si están un día A luz Usted los encuentra Meditando Es porque están Haciendo cuentas No es porque Están oyendo La voz de Dios O esperando Que Dios les hable Sino que siguen Bebidos En su mundo Sin poder llegar Un día A estar humillados Delante de la presencia Del Señor No hay Voz de Dios Sin ocupar La posición exacta Que es De la humillación De la humildad Delante de Dios Queridos hermanos Nosotros somos Pueblo escogido De Dios Digan Amén Amén Nosotros somos Real sacerdocio Nosotros somos Quienes Dios Ha elegido Para transmitir Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A la luz Admirable Pero el enemigo Pretende todo el tiempo Irnos envileciendo Y pretende todo el tiempo Que nosotros perdamos La claridad De nuestra única posición Si a usted no le gusta La posición de Humildad Renuncie Le sería más útil A la iglesia A usted Como enemigo Pues si porque Si ejercita la iglesia Contra usted Y la iglesia Se vuelve fuerte Contra un hereje Pero si entendemos Que hemos sido llamados Para oír la voz De Dios No hay otra posición Sino la posición De humildad Queridos hermanos A veces el orgullo Y con esto voy a terminar No para que se vayan Sino para seguir Pero a veces nosotros No nos damos cuenta A que hora Nos hemos vuelto Como dije Orgullosos Y es muy fácil Notarlo Todo el que ya no lee La Biblia Es orgulloso Todo el que ya no ora Es orgulloso Todo el que ya no ayuna Es orgulloso Todo el que ya no vive En amor Es orgulloso Todo el que no es amable Es orgulloso Todo aquel que no Hermanos piense En su hermano Y en su prójimo Y en los suyos Es orgulloso Y a veces uno dice No si todos lo hacen Si todos somos así Todos Miren hermanos Todos son iguales Todos están procurando Una apariencia Más grande Pero esos que procuran Una apariencia así Tarde o temprano Terminarán Hermanos En una En una posición En donde Nunca pensaron Llegar Porque olvidamos Que el camino Ha de ser Iluminado Mediante La humildad Y la humillación No hay luz Para los impíos No hay Iluminación Para el pletulante Para el orgulloso No hay luz Ni hay voz De Dios No lo hay Para que Dios Le va a hablar A un montón De engreídos Para que Dios Hermano Dios no necesita De nada No es necesitado De nada No es necesitado De templos Dice la Biblia Se recuerdan Lo que dice la Biblia No necesita De templos No necesita De almas No necesita De dinero No necesita De nada Él es todo Lo que existe Y todo lo que Él tiene Y quiere Lo puede tener Más bien El brío De los impíos Es pecado Nosotros Hermano Entendido Eso Debemos De mantener Una vida De humillación Ahí es Donde se recupera La voz De Dios Pero aunque Pareciera fácil Es lo más difícil Porque si no Dios les hablara A todos ustedes Pero Dios Ya no habla ¿Y saben por qué No habla? Porque nosotros Ya no tenemos El nivel De humildad Que se requiere Ustedes no se han preguntado ¿Por qué Anduvieron tonteando Todo este año? No se han preguntado ¿Por qué es que no? No echan un gol Allá está fácil Penalti Solos Ahí Y pum Tiran para allá No se han preguntado ¿Por qué es que Le falla todo? Todo lo que hacen Le falla Estamos fregados Económicamente Estamos fregados Familiarmente Estamos fregados Personalmente Estamos fregados En la iglesia Estamos fregados Adentro de nosotros Y en nuestra mente Andamos como que somos locos Solo la gracia de Dios Todavía nos ha sostenido Y cuando nos dicen algo ¿Cómo está hermano? Aleluya Amén Gloria a Dios Hermano Y se paran Como que son Hermanos Grandes Estatuas Huecas Por dentro Grandes Estatuas Huecas Por dentro Grandes Estatuas Huecas Por dentro Piñatas Coloridas Por fuera Huecas Por dentro Y ahora Estas piñatas Últimas Que hacen Ni cántaro Tienen hermano Así que ya Ni dulces Dan esas Cosas No sirven para nada Igual que muchos Que no vinieron Hay que agarrarlos A palazos Tal vez Alguna vez Dan algo Y eso es Precisamente Lo que nosotros Debemos de entender Que no habrá Restauración Si no hay Humillación Si no hay Humillación No hay Voz de Dios Y eso es lo que Más cuesta Por eso En algunos casos El Señor Tuvo Tuvo Que hacerlo Él mismo Conducir a los Hombres Hasta la Humillación Y ponerlos Ahí Para que Entonces Pudieran Percibir La voz Por un momento Las cosas Pueden Fluir Para algunos De nosotros Tal vez Este año No fue Tan malo Cosechamos Algo Pero sin embargo El próximo año No se crean Que vamos A caminar Por inercia Que va a seguir Fluyendo Hermanos A pesar De que no Hemos mantenido La vida De oración De entrega De humillación De consagración No crean Dios solo habla Cuando se ha humillado El hombre A Josué Le habló Cuando él Se humilló Y le arregló Todo Y le dijo No hijo Lo que pasa Es esto 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 Y esto Y adelante Lo mismo Fue a Moisés Lo mismo Fue a los jueces Cuando se enfrentaron A Benjamín Para decirles Lo que ocurre Es esto Esto Y esto Y esto Pero Adelante Les enderezó La barca Hermanos Es Es realmente Aflictivo 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 Que nosotros Tengamos nombre De ministro Y que todavía No podamos dar Una clarinada Certera Porque nosotros Ya no Percibimos La voz Del Señor Hoy Si hoy Se requiere De una manera Pero profunda Que nosotros Podamos llegar A percibir La voz De Dios Si hoy Hay más Apariencia Que nunca Es verdad En lo que Respecta A la vida Ministerial Que se ha sabido Apoyar Con los elementos Humanos Para parecer Como que Dios Está ahí Igual Como cuando Elías Estaba A la puerta De la cueva Y había terremoto Y Elías Creía que Allí estaba El Señor Pero no estaba O Elías Creía que En ese viento Desgarrador Estaba Jehová Y no estaba Hoy Pareciera que Nosotros Hemos sido Capaces De producir Eso Esa apariencia De presencia Divina Y lo más Probable es Que no Está Porque el vacío Interno Y el fruto Genuino Pareciera No llegar Porque sencillamente Y ya nuestras Rodillas No se Doblan Yo les Podría Preguntar Así Clara Claramente Y peladamente Clara Y pelada Cuántas horas Hora diariamente Usted Pero no Le voy a Preguntar Solo para que Lo piense Cuántas horas Pasa De rodillas Cuántos días A la semana Ayuna Cuántas horas Pasa En la meditación De la palabra De Dios Y todo eso Solo evidenciaría Una cosa Que nosotros Estamos manejando Las cosas Por nosotros Mismos Y que el orgullo Nos ha Tomado Si hoy Estamos vivos Y alguno De ustedes Dice Pues yo Por la gracia De Dios Vi que En la zona Crecimos Dos, tres Grupos Hermano Dele gloria A Dios Porque usted No merecía Nada Así de loco Como ha andado Así como De atontado Como hemos Andado No 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 Había Ni hermanos Ni El menor Fruto Posible A veces Cuando yo Les digo Atontados Y todo eso Digo yo Está dura Esta situación Y peor que Los veo Algo serio Digo Tal vez Están Ofendiendo Los hermanos Pero como Yo pienso En mí No estoy Pensando En ustedes Para predicar Yo me estoy Predicando A mí mismo Primero Porque si Dice Porque no Te predicas A ti mismo Dice Romanos Yo me estoy Predicando A mí mismo Estoy pensando Cuántas horas He perdido En la televisión Cuántas horas Ya no me postro Delante de Dios Cuántos días Ya no ayuno Cuántos días Yo pierdo Mi tiempo Aunque les digo A ustedes Los atontados El verdadero Atontado Aquí soy yo Hermanos Y nuestro fruto Pareciera No Aparecer Porque la voz De Dios Ya no la Percibimos Cuando el libro De Apocalipsis Dice Que te pongas Colirio ¿Se acuerdan? ¿Para qué dice? Para que veas En este caso Sería Anda Donde El otorrino Alaringólogo Anda Donde El que ve Los oídos Para que oigas Porque si no oyes Si no oigo La voz De Dios Va a llegar El otro año Y nosotros Aquí vamos A estar Otra vez ¿Cómo le fue Hermano Este año? Bueno Nos fue Más o menos Estables 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 Si no hay Estable La Biblia Dice En el proverbio Capítulo 4 Versos 18 Que la senda De los justos Es como la luz De la aurora No, no No dice La senda De los justos Es estable La senda De los justos Es estable Ahí están En el mismo lugar Solo envejeciendo Solo envejeciendo 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 Y sin tener El avance ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos Claridad Para percibir O en la percepción De la voz Y voluntad De la voz Y si nos levantó Es para Guiar a los hombres A la eternidad Y a la gloria Pero si nosotros mismos No percibimos su voz No somos aptos Para la gloria Todo esto Lo que nos lleva Es finalmente Al nivel De humillación Que nosotros Podamos mostrar En esta labor Y esto es lo último Que les digo En esta labor Ministerial Nosotros somos capaces De predicar Sacando Algunos versículos Algunos temas De algún libro Me contaba Una hermana Que conocía A alguien Que cuando le decían Te toca predicar Entonces iba Encendía En internet A ver cual mensaje Cual De De Billy Graham O de 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 fulano Y tal Ah este esta bonito Este voy a predicar Sin vergüenza Sin vergüenza Sin vergüenza El que no oye La voz de Dios Y si no podemos Oír la voz de Dios De que sirve A donde vamos a guiar A este pobre pueblo Hermanos Si ustedes pudieran Ver para atrás Y ver las ovejitas Esas familias Esas hermanitas Que a veces Le llevan Una su bolsita De verdura Esa gente Que cuando lo ve Dice Ay hermano pastor Que alegría verlo Esas pobres ovejas Que Dios Les ha dado Esa simpatía Hacia ustedes Esa gracia De ustedes Hacia ellos A donde van a parar Esas pobres ovejas Cuando nosotros Ya no tenemos Una palabra Que les aliente Porque hemos dejado De oír La voz De Dios Este es el trabajo Más fácil Y es el trabajo Más difícil Que hay en la tierra Porque no es Con espada Ni con sabiduría Humana Si no es Percibiendo La voz de Dios Para poder Realizar su ¿Quieres oír La voz de Dios? Lo voy a repetir ¿Quieres oír La voz de Dios? Entonces ya sabe Al suelo Al suelo A la tierra Ponga la cara En el suelo Déjese de De ínfulas Que nosotros No somos sapos Para estarnos Inflando Dejen de ser Creídos Ustedes no valen Nada Ustedes es lo peor Que había En esta tierra Y Dios Nos alcanzó A nosotros Con la cara En el suelo Se oye La voz De Dios Con la humillación Profunda Se oye La voz De Dios Y sea Lo que haya Pasado Que haya Cerrado La voz De Dios Dios Lo voy a decir Humana cosa Digo Como dice La escritura Dios es vencido Cuando el hombre Se humilla A Dios Nada lo puede Vencer Sino alguien Humillado Delante de él Dios Dios no puede Cerrarle su corazón Si alguien Se humilla Dios no puede Es lo único Que Dios no puede Yo diría Humana cosa Dios no puede Cuando alguien Se humilló Dejarlo Botado Y yo como dije No quiero decirles Que este año Ha sido un año Donde llegó Acán O donde llegó La Acana O donde llegó Fulano Donde se les atravesó No sé que el diablo Y que se hizo aquí Que ustedes ahora están Y por eso se perdieron De control No quiero decir Nada de que fue La causa Lo único que quiero decir Es de que hay remedio Para retomar La voz de Dios Y el que se humillare Oír a la voz Del Señor Esta mañana Vamos a orar Vamos a ponernos De pie un minuto Vamos a orar A Dios Ustedes saben Hermanos Las dificultades Que han tenido Para predicar Este año Ustedes saben Las dificultades Que han tenido Para salir De las situaciones Ustedes saben Cuán difícil Ha sido Salir De las Batallas O cuán difícil Ha sido Estar en la iglesia En el púlpito Predicando O en la zona Visitando Cuando ya no ha habido El aliento De Dios La fuerza De Dios Ustedes saben Lo difícil Que ha sido Ayunar Lo difícil Que ha sido Orar Lo difícil Que ha sido Mantenernos De rodillas Ustedes saben Los pocos frutos Que han tenido O hemos tenido Y todo se debe A que tal vez No nos hemos Humillado Lo suficiente El remedio Y la respuesta Está aquí Ahora Podemos Retomar La voz De Dios Si tenemos La voz De Dios Con nosotros Nada Ni nadie Nos podrá detener Nada Ni nadie No habrá Desaliento No habrá Cansancio Porque Dios Nos ha hablado Toda la derrota Puede ser Transformada En victoria Todas Esas noches Esas noches De náufrago De náufragio Pueden ser Pueden ser Cambiadas Cuando Dios Habla Toda la derrota Puede ser Transformada En victoria Cuando Dios Habla Cuando el Señor Habla Yo sé que quizás Hemos estado Humillados Delante de Dios Hemos aprendido A vivir Humillados Pero quizás Requiera un poquitito Más Dios quiere Hacer oír Su voz Dios quiere Que sus siervos Sean administradores De los misterios Divinos Pero tenemos Que humillarnos ¿Qué puedo decir Si no invitar A aquellos Que quieren Venir Aquí al frente ¿Qué quieren decirle Señor Si hay algo En mí Que de alguna manera Ha impedido Señor Señor Yo me humillo Señor Yo me humillo Señor No es fácil Humillarse Pero aquí estoy Pero aquí estoy Humillado Lo rindo Todo Lo rindo Todo Lo doy Todo Yo no quiero Nada Para mí Yo lo entrego Todo Lo que quiero Lo que quiero es Recuperar 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 Señor Que tú hables Que tú hables A mi vida Para tener Que dar A los demás Todo Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo pongo A tus pies Señor Lo pongo A tus pies Señor Todo lo pongo Delante de ti Señor Toda apariencia Todo brío Toda jactancia Todo engreimiento Todo Toda decisión personal Todo amor propio Lo pongo A tus pies Hermano Hable con el Señor Dígale Señor Aquí estoy Hable con el Dígale Señor Yo no quiero Seguir Perdido Divagado Yo no quiero Señor Seguir Sin fruto Yo no quiero Ni un día más Vivir Si tú No me ayudas No podemos Vivir De apariencia Tenemos que ser Siervos De Dios Que comuniquen La voz De Dios A los que no La oyen Que lleven La esperanza Al que no La tiene Que lleven La luz A los perdidos Háblame Señor Señor Aquí estoy Humillado Rasgado Mi corazón Delante Delante de ti Oh Dios Humillado Delante de ti El Señor quiere Que nosotros seamos Como un faro En el lugar donde Él nos ha colocado Él quiere Que seamos Como una luz Oh hermanos Si Dios Habla A través De nosotros La victoria Es segura Háblanos Aquí estamos Señor Delante de ti Postrados Humillados Delante de ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amillados Gracias.